Chessy, para esta próxima nota hemos decidido con el indio hacerte un homenaje. Estuvimos revisando el cronograma de fiestas y eventos y hemos decidido ir a una nota que te va a encantar. Estas de las que a vos te gustan de verdad, donde te moves como peces en el agua. Bueno, más o menos, pero no importa. ¿Sabés por qué? Porque hay tierra que a vos te encanta. Hay motos, y vos sos una moto, y hay picadas, querida. No, 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 la de salamín, queso, no, 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 salí de ahí. Hay picadas, hay motos y hay tierra, ¿me entendés? Estás lenta hoy, ¿eh? Llegamos y te explico. La verdad es que ver este lugar tan hermoso me trae tantos recuerdos de los viajes y las cosas lindas que hemos vivido con este programa. Debe ser por el mate que me estoy tomando. Pasa que con Arminio sentís el origen en cada mate. Porque tiene el sabor clásico de nuestra yerba. Arminio, somos de acá. Señoras y señores, en las afueras de Montevideo, por primera vez en la historia de este deporte en la República Oriental del Uruguay, se están llevando a cabo picadas en tierra. Así como lo escuchó, picadas de moto en tierra. 100 metros de ida, 100 metros de vuelta, y el que llega primero gana. Facilísimo, entretenido, original, y debutando en el Uruguay. Y si está debutando la picada en tierra y es de moto, Riva, subete a mi moto. Olvidate. Ahora una pregunta que traemos para la gente. ¿En qué andan picando en punta? Gato, imágenes ya. Y a divertirse. ¿Qué pa' eso estamos? ¿Cómo estamos? De Paraguay. ¿Cómo? Venimos de Paraguay acá. ¿Son paraguayos? No, no, yo no. Es el más uruguayo que el mate. ¿Y el señor es paraguayo? Él es paraguayo. Vivo en Paraguay, vivo en Paraguay. ¿Uruguayo vive en Paraguay? Uruguayo viviendo en Paraguay. Es más o menos lo mismo. No tiene nada que ver. Uruguay, Paraguay. No, somos distintos, distintos. ¿Es diferente? Sí, es diferente. La verdad que es muy diferente. Es muy diferente. Dígame, ¿la mayor virtud del Paraguay y el mayor defecto a su vez? La mayor virtud, la garra que le meten para el laburo y el mayor defecto, siendo muy crudo y sincero, los falsos que son. No me digas. Yo pensé que esa caucarda se la llevaba. La me doy similar al uruguayo también. No me digas mucho. Ya le tiramos la matada. Sí, claro. Vos sabés que yo pensé que esa caucarda la tenía el brasilero, ¿no? Porque el brasilero es medio, viste, medio moneda de 7 pesos. Medio caretón, sí. Medio dólar rosado. El brasilero te la bate de acá y cuando te das vuelta, traca. ¡Zumba, traca! O sea, no todo el mundo, pero... En líneas generales. Pero en líneas generales, sí. No se sabe decir que no, allá es todo sí, sí, te va y un no rotundo. ¿Y qué anda haciendo en el Paraguay? Estamos corriendo en duro y rally para... ¿Cómo estamos? ¿Representando al Uruguay o no? Representando al Uruguay, pero no nos dan ni una moneda de 5 pesos acá de Uruguay. Por honor a la patria, nomás, porque si no nos morimos de hambre por la bandera. Estamos representando al Uruguay, pero porque nosotros queremos, nomás. Sí, de onda, porque soy patriota, nomás. ¿No ha ido a Paraguay ahí a correr con el amigo? No, no, me sacá de acá de Toledo y me pierdo yo. Sí. ¿Y le armaron una picada cerca a la casa hoy, entonces? Sí, estoy cerquita acá. Estoy cerquita, sí. O sea, para lo que habitualmente recorre para... Sí, hemos andado en todos lados nosotros. Dígame, caballero, ya que estamos en tema de picadas, ¿en qué anda picando en punta? No sé si me entiende lo que le digo. ¿A qué anda bien, digamos? ¿A qué ando bien yo? Claro, en líneas generales, fuera de las motos, ¿no? Trabajando. Trabajando, sí. ¿De qué a qué se dedica? Y de esto un poco. Vendo verdura, auto, moto. No, tenemos quinta en mi casa. ¿Vende verdura, vende auto, vende moto? Moto, ladrillo, ticholo, alguna casa con contenedores. Lo único que me falta prostituirme, para mí me muero de hambre. Siempre hay uno... Siempre tiene que haber uno con la pata para arriba. ¿Qué pasó, caballero? No, fue accidente en la calle, accidente en la calle. ¿Hacidente en la calle? Sí. ¿Andando en moto? Seguro. ¿Y quién tuvo la culpa? Y yo, como siempre. Es bueno reconocerlo. Sí, claro, ni hablar, ni hablar. Pero la sacamos bastante barata, por lo que veo. Sí, sí, ya estamos bajando un fútbol y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. De bolero. ¿Para cuánto más tiene? Sí, tenemos como para tres o cuatro meses en el momento. Ah, bien. Vamos a pasar largo el verano. Sí, con unos tornillitos y todo. ¿Eh? ¿Con tornillitos y todo? Sí, salió con todo. ¿Para ese lado que se burlaron las chapas? A ver, sacate corriente. No, 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 porque las chapas mías se fueron hace rato. Se pasó, ahí se pasó, la verdad, que es arbol. Caballero, ¿cómo anda? ¿Bien usted? Bien, bien, ¿cómo anda, capitán? Muy bien, ¿cómo está bien? Está lindo, está lindo. Muy prolijo, ¿verdad? Es una buena idea, ¿no? Muy buena idea. La vez que se hace algo bien en Uruguay, así, bien organizado, nuevo, lindo. El que organizó es amigo nosotros y no podemos creer todavía que haya hecho esto, pero está. Sí, estamos, no sé, no lo queremos todavía. No, no, es una cosa que no puede ser, no puede ser. A Milen salió sin querer. Ya te lo digo así. ¿Tampo café le tienen al organizador? No, pero somos realistas, hace años que andamos con él, claro, claro. Somos amigos, claro. Entonces, nada, los amigos los conocen. Me lo cambiaron, algo pasó, no sé. No, 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 le dio por trabajar. ¿Le dio por laburar? ¡No, esto! ¿En qué andan ahí? Para explotar todo. Ya que no le ganamos a nadie, explotamos todo. Están manipulando gas, ¿no? Sí, sí. Ay, vamos a salir volando gas, en cualquier momento. Vení, porque si vamos a salir volando. Claro, para bien, eso sabes. Claro, andan a dos, tres metros, o sea, si vamos a volar, vamos a volar todos juntos. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted dice que esto va a funcionar? No sabemos, prende fuego, se va a prende. Ahora vamos a comprobarlo si funciona o no. Esperar un ratito. Ah, y esto es para la... Sí, para echar la carnecita. Pero qué rica esa cebolla colorada, ¿eh? Y morroncito. ¿Y usted en condición de qué viene, caballero? Cocinero, viene como corredor, como mecánico, como amigo. Mirá, loco, yo vengo como a comer, a tomar algo y a acompañarme, hija y a gastar. Y a gastar. ¿Cuánto lleva gastado, más o menos? No, 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 no. Me escondí a hacer cuenta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Llegué en el momento crítico, ¿verdad? Llegué en el momento crítico. ¿Qué raro es la nafta esa? No, no, esa sí. ¿Qué color raro que tiene la nafta acá? El aceite. ¿Por qué? ¿Es dos tiempos? Es dos tiempos. Y hay que ponerle nafta con aceite, pues, ya tiene ese color. Ahí está. Y discúlpeme, ¿usted no corre la moto, me imagino? No, no. ¿Y mucho menos el amigo? Aquel menos. Vamos a ver si nos dejan dar una vueltita después. Primero nos vamos a dejar correr a ellos. Si no es seguro que no corren. Si nos subimos nosotros, seguro. ¿Usted es el papá de la criatura? Yo soy el papá. ¿Usted es el papá? Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante, lo que dice la gente. ¿La niña a quién le dice papá? Es a mí. Listo, estábamos salvados. Y se terminó. Y dígame, ¿usted ya no corre, no corrió nunca? No, no, yo corrí, sí, hace años que lo que corro son las brasas y los chorizos nomás ahora. Y tiene un montón de trofeos. Ah, mirá, era bueno, papá, entonces. Y ahora que estamos acá en esta picada, ¿qué son nuevas? Son nuevas, estamos dentro. ¿Estamos debutando? Sí. ¿Qué tiene que tener para usted una buena picada? Chorizo, molleja, chinchulín, choto y después la carne. Completamente. Por algo estamos como estamos. No es eso. Y un buen vino tinto. Claro. Ahí va. Tinto, ¿no? Sí, rocés. Tinto rocés. Claro. El mejor. Y ya nos da el pie el amigo para mandar al aire esta hermosa publicidad de esta gente que nos acompaña del mejor vino del Uruguay. Vinos rocés. Toma, pa' vos. ¿Sabés que este envase permite conservar todas las propiedades del vino sin alterar su aroma o su sabor hasta 30 días después de abierto? Además, viene con esta práctica carilla que no gotea. Es como tener una pileta de vino en tu casa. No sé qué estás esperando para probarlo. Vinos rocés. Es el sabor de la naturaleza. ¿Cómo andas, capitán? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué cara de mal dormido que tiene el amigo? Sí, sí. Ponle que hubo noche. Hubo noche. Estás pálido. Estás pálido. ¿Te está por pasar algo? Recién corrió el piloto y estaba nervioso ahí. Ah, por los nervios. Claro. ¿Y vos? ¿Estamos tomando algo acá? ¿Quieres tomar un traguito? Abajar los nervios. Abajar los nervios. ¿Y el piloto va a ir, no sabes si hay miedo de que se caiga o algo. No, y esos nervios hay que bajarlo con qué. Y que queremos que gane siempre. Esto es un jarabe. ¿Un jarabe para los nervios? De hierbas. Un jarabe de hierbas, sí. ¿Un jarabe de hierbas? 57 hierbas diferentes tiene. No me digas. Sí, esto es una bomba, de verdad. Te lo juro. Bueno, en realidad arrancamos para el gaseo que ni siquiera tienen gaseo. Arrancamos para el gaseo equivocado. Porque esa es ya la jugada, ¿eh? ¿Cómo andá, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó que desarmamos el gaseo? No, no. Recién llegué, estaban ellos de ayer acá. Está con frío la gente. Sospecho que ni siquiera lo armaron el gaseo. No, no, no. ¿No? ¿Está bien lo correcto? Sí, sí. Lo bajaron, lo tiraron ahí y listo. Lo armamos todo y está. Caballero, ¿en qué anda picando en punta? En el alcohol. Perdóneme, caballero. ¿Por qué es difícil la pregunta si es simple? Tiene la señora. Él desvió la mirada hacia allá cuando le hiciste la pregunta. No puede. Se le complicó. ¿Usted tiene esa mujer cerca? No, yo no la traigo. Ah, bien, perfecto. Entonces usted me va a poder responder. ¿En qué anda picando en punta hoy por hoy? Porque vio que eso varía. En algún momento puede ser en el amor, en otro momento puede ser en el trabajo. ¿Qué m***o está pasando allá? Discúlpeme. Ay, mirá los uruguayos desesperados por agarrar una remera. Sí, cualquier cosa. Una remera, un sombrero, lo que sea, ¿no? Una gorra y tal y otra. Una gorra, son gorras, son gorras. Son gorras, son gorras. Esa es la República Oriental de Uruguay. Exacto. De arriba, una operación. Muy bien representado. De arriba, un rayo. ¿En qué anda picando en punta hoy por hoy? No, yo vengo a acompañar a mi hijo nada más acá, el que anda hoy. Yo ya estoy retirado de casi todo. ¿Este ya no pica en punta del nada? Ya no pico, ya no, ya mi edad ya no. Ya no, ni pica, ni corta, ni pincha. Ando en el pelotón ahí, sí, sí, prácticamente. ¿En el pelotón del pelotón de la mitad del pelotón? Hacia atrás, hacia atrás. Mirándola cómo juegan los demás más bien. Qué buena frase esa que acabamos de encontrar en esta conversación. Lógico. La vida, ¿verdad? Te va tirando al fondo del pelotón. Exacto. Cuánta filosofía. Uno quiere ir adelante, pero... Pero no puede ser. Ya, no, físico no va. No, 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 lo que estoy viendo, lo que estoy viendo no tiene palangón. Uruguay nomás. Mirá lo que es la... El tenedor, sirve de tenedor, sirve para correr las brasas, sirve para todo, increíble, ¿no? Y ahí limpiamos el pasta y laburando a una mano, está bueno. Medio rudimentario, pero bueno. No, no, pero lo arreglamos, el asado va a salir, el pollo va a salir. Tiene que salir el pollito, tiene que salir. Ese pollito va a salir, igual el pollo lleva tiempo y lleva ahora a salir. Y si me cosí palo. Caballero, ¿usted en qué anda picando en punta? Además de hacer asado... Esto es para esto nomás. Solo para esto. Y lo trajeron para esto y así mismo y todo, no trajo una sola herramienta para hacerlo. Y bueno, lo que pasa es que uno se maneja con lo que puede, ¿no? Señador, inteligencia. A ver si quiere. ¿Cómo le va, caballero, todo bien? Todo bien, Clayton Moreira. Clayton Moreira de... Divertamente no Brasil. Divertamente no Brasil. ¿Yo brasilero, uruguayo? Yo no sé, ya me ha ido que yo soy, si soy uruguayo o brasilero. Pero siempre andamos ahí por este país, relatando, alegrando, porque tristeza nos llena panza y ni paga la cuenta. Caballero, ¿de dónde viene? Yo vengo de Cuaraí. De Cuaraí. Al ladito de Artigas. De vos. Del norte. Y tiene experiencia en la organización de todo este tipo de eventos, evidentemente. Organización y animación. Organización y animación. ¿Usted organiza carrera de lo que sea? También, hasta de caballo, de a pie, de moto. Lo que venga, que venga nomás. Nosotros cuando éramos chicos hacíamos carrera de tapita de plástico, ¿verdad? Esa la organiza también. Mucho hizo. Y relato, ¿verdad? Se llama bienvenido. Obrigado. Obrigado a vosotros. Hasta más. Hasta la vista, baby. Cortamos esta charla tan linda y tan amena para mostrarles lo que está pasando aquí en la pista. Una carrera de caballito. No, no, no. Es increíble. La picada en tierra en moto se transformó en esto que ustedes están viendo acá, que se suspendió. O sea, fue una largada fallida. Vamos a tener la largada posta, gato. Aparentemente sería con niños, pero veo gente que no es tan niña. Era picada de moto, pero parece que es picada de ser humano ahora. Una vez corrida la carrera de hombres, ahora se va a disputar en la categoría mujeres. Pero simple, sin caballito. Esto se corre. Simple, señoras y señores. Los dejo con las imágenes de mi amigo el gato. Esto va a estar muy divertido. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le va, señor? Es famoso la fuente de organizador de todo esto. No, no, no. La verdad que contentísimo. Organizando este evento nuevo. Un evento nuevo. Totalmente nuevo. Acá, para que tengan una idea, yo lo copié de Nueva Zelanda. No vi en ningún otro lugar del mundo. La verdad que lo vi ahí. Me pareció que está bueno. La idea de regalar un poco a la gente, a los pilotos. Porque casi siempre queda todo para la federación. Y los pilotos nunca tienen una retribución a favor. Hay premio en efectivo. Los trofeos tienen un metro veinte. La idea es que se queden contentos y que se lleven lo que se merezcan, ¿no? La verdad que los felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo salió esto de la carrera de seres humanos? Y bueno, la verdad que el relator, que es Clayton, que tiene mucha experiencia en la carrera en Brasil. Tanto de auto, camiones, moto. Me tiró la idea y la vi buenísima. Tenemos muchos regalos. Así que ahora, en un rato, vamos a volver a hacer otra cosa distinta. Los felicito, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. Y muchas gracias por venir. No te esperaba. Disculpe a mí. Nosotros estábamos filmando la carrera de hombre. Y usted estaba muy tranquila arriba de su moto. Y de repente la ve va a aparecer ahí entre las punteras, desesperada. Sí. Y bueno, era un premio, ¿no? No, 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 ni que hablarla. Felicito. Anda picando en punta para la velocidad, evidentemente. Sí, no sé si en punta, pero me está como esta. Pero bien, bien, bien. ¿Y prefirió correr descalza? Sí, porque si no, con las crubas, era una locura. Con las crubas, con algo. No iba a correr nada con las crubas. Bueno, la felicito. Muchas gracias. Ganadora de las rafas, la Santi Parra. Usted corre, así que le va a dar uso. Sí, obvio. Felicitaciones. Gracias. Gracias. It sounds like this time and time again. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. Abótamelo. Est not. Ayúdame. Ayúdame. Habertasص, insultas, insultas, Espero, como você canteen, Jade Espada, Guatemala e段 amacuación, Turut� Mixer tällas marcas... Actually, by toutes las gramas insurance Play-9os, Con todas las 능 94 casas, ¡Gracias!